¡Maestro Kratos, quisiera hablar con usted! Habla. Si alguna vez necesita mi servicio, si no estoy presente, instala estas útiles campanillas tubulares para que me avise. Solo lance su hacha, golpe las campanillas tubulares, y yo me haré cargo de sus necesidades. ¿Quisiera practicar un lanzamiento? ¡Un lanzamiento magnífico, Maestro Kratos! ¡Es todo un profesional! Muy bien, ahora ya sabes cómo contactarme. ¿Qué más hay? Tengo una pregunta. ¡Espléndido! ¡Me encanta ofrecer mi tutela a los inquisitivos! Sobre el asaliente, junto a esa puerta, vi a unos dragones. ¿Dragones? ¡Oh, no, joven Maestro Atreus! Esos son Lingwims, la nidada de Nidhogg. ¿Nidhogg? ¿Esa es la madre? ¡Correcto! Ella también es una pieza vital del círculo de la vida de Yggdrasil, por así decirlo. Yo cuido las ramas acá arriba, mientras Nidhogg masca las raíces para evitar el crecimiento exuberante. Un balance delicado. ¿Entonces son amistosos? Bueno, no son ni remotamente tan cordiales como yo, pero no hay motivo para esperar que sean hostiles mientras los dejemos en paz. Nidhogg es una matriarca severa, tan protectora de sus crías como determinada a enseñarles disciplina apropiada. Eso parece... ¿Familiar? Bueno, tengan cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno verte de nuevo, jovencito! ¿Puedes ayudarme? ¡Ah! ¡Claro! Podemos comer cuando quieras, Kratos. El estofado se pone más sabroso con el tiempo. ¡Qué bueno! Estaba un poco... No la veo. Sabes lo que le pone a ese supuesto estofado, ¿no? Vegetales. Unos malditos vegetales que saca de la tierra. Eso no está bien. Otreus, come. Cuidado, cuidado. Gracias. Gracias. Disfruten. Disfruten, amigos. Bueno. Eso lo veremos. Y aquí tienes. Comida de campeones. Suficiente. Dije que no hablaríamos más sobre eso. Sí. Por supuesto. Ah. No quise ofender. Ah. No estoy ofendido. Solo es una palabra. Una palabra que nubla tu juicio. Entonces, ¿de verdad piensas que no significa nada? Después del viaje que nos mandó mamá y todo lo que vimos en Jotunheim, ¿para qué fue todo eso? ¿Nunca lo piensas? Cada día. Pero no puedo creer que su propósito fuera inspirarte a tomar riesgos absurdos. ¿Y si los gigantes cuentan conmigo? ¿Qué gigantes? Cuento contigo para mantenerte a salvo, ser inteligente. Pero... Y aplicar tu juicio como hombre y no como un niño. ¿Y si la única alternativa es que Loki vaya al bosque de lleno? Eres Atreus. Mi hijo. Nada más. ¿Me escuchaste? Ya no tengo hambre. Perdóname, Kratos. Mis palabras fueron desafortunadas. En verdad debes comer. Todos los días hay gente que reza por comida. No lo entiendo. ¿Por qué se habla de Loki, el campeón y el bosque de hierro si es todo mentira? Él es tan... ¡Ah! 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 ¿Me permites darte el mejor consejo de este día y quizá de toda tu vida? Duerme. Así se resuelven todos los problemas que atormentan tu mente. Claro. Bueno, dormir suena genial. Es en serio. Yo también. Ya sal de aquí. Ya me fui. Ya me fui. Bosque de hierro. Bosque de hierro. Yolgi. ¿Yolgi? ¿Yolgi? ¿Qué? Desearía haber sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar tantos elfos. ¿Qué sucede? ¿Era una máscara? Digo, solo saber que somos dioses me hace sentir mucho más fuerte. ¿Dónde estoy? Es que no hablas de otra cosa, una y otra vez. O resuelven las cosas o... ¡Cállense! ¿Problemitas de personitas? Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personitas. Recuerdos. Y no agradables. ¡Rompiste el puente! ¡Solo así se entra Jotunheim! ¿Qué quieres? ¡Suéltalo! ¡Fruba! ¡No entiendo! ¡Como sea! ¡Como sea! ¡Como sea! ¡Como sea! ¡Como sea! ¡Como sea! ¡Hey! ¡No huyas! ¡Como sea! ¿Puedes decirme dónde estoy? ¡Como sea! ¿Como sea? ¿Como sea? ¿Quieres parar? ¿Debo salir de aquí? Muy bien. Debería pagar por lo que dijo sobre madre. No. Pero somos dioses. Podemos hacer todo... Esto no. ...lo que queramos. Por favor, por favor, espera. ¡Por favor! ¿Por qué ocurre esto? Este cuchillo es mucho mejor que el de madre. ¡Por favor, detente! ¿Dónde estoy? Calma. Calma. Oye, ¿a dónde vas? ¿Te sigo? Bueno, supongo que iremos por aquí. ¿Dónde estoy? ¿Me entiendes? Ah, hola. Entonces, ¿a dónde vamos? Entendido. Estaba soñando algo muy extraño y como que me desperté aquí. ¿Este es el bosque de hierro? ¿Tienes idea de cómo llegué aquí? ¿Soñé el camino hasta aquí? O sea, supongo que eso debe haber pasado. Estoy aquí. ¿Olor? ¿Qué olor? Ah, podría ser Fenrir a quien hueles. Ojalá estuviera aquí para conocerte. ¡Ja! Hay muchos, ¿ah? ¿Qué es ese olor? El aire aquí es... No sé. ¿Más dulce? Tal vez sean estos árboles. ¡Ah! Si fueras a comer, ¿me lo dirías? ¿Me lo dirías? Es una broma, ¿no? Nunca había visto un bosque como este. ¿Por aquí? Todavía no termino. ¡Ah! ¡Ah! La pintura está hecha con corteza de los árboles del bosque de hierro. Absorben los recuerdos del bosque de modo que la pintura también los recuerda. Recuerdos del pasado... ...y del futuro. No quiero mancharla de sangre. No quiero mancharla de sangre. Ah. No quiero mancharla de sangre. ¿En verdad? ¿Eres tú? ¿Sabes quién soy? ¿Qué pasa? Llevo toda la vida esperando este momento. Tu aspecto es más raro de lo que creí. Lo siento. ¿Fui grosera? Un poco. Maldición. Ya estoy metiendo la pata. Es que eres la primera persona con la que hablo en mucho tiempo. Y lo raro puede ser bueno. Gracias. Empecemos de nuevo. Soy Angerboda. Debes tener muchas preguntas. Sí. ¿Dónde estamos? Sígueme. Pronto tendrás respuestas. Bueno, algunas. Cuando dijiste que me conocías... Como dije, pronto tendrás tus respuestas, Loki. Claro. Ese... no es tu nombre. No. Sí, mi nombre. Soy Loki. Pola. Pola. Por aquí. Yo... Tomaré mi propio camino. Entonces, ¿dónde estoy? Esta vez una niebla extraña. No. Oí que Utangar puede desorientarte. Aún así, estás a salvo aquí, en el Bosque de Hierro. Pensaba que el Bosque de Hierro no era real. Así es, ¿verdad? Odín no irá a buscar el Bosque de los Gigantes si cree que no existe. El Bosque de los Gigantes. Así es como algunos lo llaman. O... lo llamaban. ¿Qué es eso? Un broche. Es grande. Comparado con... Creí que los Gigantes no eran todos... gigantes. Entonces, ¿qué haces aquí? Pintar, buscar comida, sobrevivir, conservar lo que pueda. Pero, ¿por qué esperar por mí? Porque mi destino... es contarte el tuyo. ¡Cuidado! ¡Yafa! ¡Toma esto! ¡Urdo Uso! Un poquito de esto, un poquito de aquello. Tienes habilidades con este arco. Yo... Gracias. Gracias. ¿Y qué hacías antes de venir aquí? Sobreviví a Thimble Bullter. Espera, ¿eso existe aquí? ¿Sabías de él? Sí. Estaré por encima de ti, pero sigue yendo por donde vas. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Es... gota de maya? ¿Qué pensarían Brock y Sindri de eso? ¿Quién es? ¿O son como una especie de... tíos. ¿Cómo? Los gigantes de Midgard son raros. De hecho, son enanos. ¿Qué es raro? ¡Yafa! ¡No puedo creer que aquí también hay pesadillas! ¡No puedo creer que aquí hay pesadillas! ¡E «¡Tíos!» ¡No puedo creer que aquí hay pesadillas! ¡No puedo creer que aquí hay pesadillas! ¡Vamos a hacerlo! ¡E-Fus! ¡No puedo creer que aquí hay pesadillas! ¡Has vayas! ¡E-Fus! ¡Concés! ¿Te gusta romper cosas? Es algo que mi padre... ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Algo que puedas usar como la última vez? ¿Algo que puedas usar como la última vez? ¿Algo que puedas usar como la última vez? ¿Desde esta colina tendremos mejor perspectiva? ¿Algo que puedas usar como la última vez? ¿Se acuerda? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te va? Estoy muy bien. He conocido a otro gigante viviente. Tal vez uno encargado de mi destino. ¿Qué? Ah, lo siento. Estoy muy emocionado de hablar contigo. Bueno. Todo está bien, ¿verdad? Sí. Solo estoy... ...en un bosque mágico que no debería existir. Hablando con otra gigante y ella es... Sí. ¡Yafa! ¡Te tengo! Gracias. Supongo que sigo aprendiendo. ¿A dónde vamos? Mi madre pintó sus visiones. ¡Profecías! Pensé que te gustaría verlas. ¿Dónde están tus padres? No están por aquí. Están... Oye, sé que tienes muchas preguntas, pero... ...esa no. ¿Vale bien? Lo siento. ¡Loki! Lo tengo. Dime cuándo. ¡Suéltame! ¡Los! ¿Qué,afa? ¡Te tengo! ¡Losgan de ellos! ¡Toma esto! ¡Taca! Pelea bien. Incluso como un campeón. Gracias. Espera. Bueno, ahora tú. Vaya. Ese es el medallón de Evie. ¿Una carrera? ¿Qué? ¡Vamos! Bien. Podría ir más lento. ¡Vamos! 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 Ya te rinde Arriba El primero en salir del medallón, gana Bueno, me ganaste Bueno, ya conocí el camino Fue como hacer trampa ¡Taps el Worm! ¡Los he visto antes! ¡Debería saber cómo derrotarlos! Por lo general no es tan animado por aquí ¡Qué suerte tan loca! Solo eres, Loki ¡Yo te cubro! ¡Toma esto! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Toma esto! ¡No! ¡Baka! Casi llegamos a los santuarios de mi mamá Donde pintó las visiones de Groa Era su manera de asegurar la continuidad del legado de nuestra gente A pesar de los grandes esfuerzos de los Acey Oh, vaya Hoy verás mucho más que almejas, Botón Eso espero ¡Aquí! ¡Bola! ¿Eso no es magia, Bani? ¿De dónde crees que la aprendieron? Aquí estamos ¿Vives aquí? Ajá, por aquí Espera, ¿este es mi santuario? Quería verlo de nuevo Para muchos, Giga ¿Listo? Sí, estoy listo Yo vi esto antes Donde esparcimos las cenizas de madre Estaba en la pared Todo ya había sucedido de la manera prevista Pero esta parte estaba dañada Ah, somos nosotros ¿Qué hay en la bolsa? Ah, me pregunto quién es Espera Espera No, no Eso no está bien Eso no puede ser lo que sucede Oh, no No, no, no No, esto no es real El Bosque de Hierro no es real El Utangard no es real ¡Nada de esto es real! Solo respira Oye, oye Respira Bien Muy bien ¿Ves? Todo está bien Vamos Bueno Está bien, estás bien Lo siento No sé qué pasó No, no te preocupes Les pasa a todos ¿Eso les pasa a todos? No la parte del lobo Pero asustarse por su futuro ¡Ese no puede ser mi futuro! Dice que sirvo a Odín Y que mi padre muere ¡No hay forma! Mira, es la única forma En la que suceden las cosas Mientras antes lo aceptes mejor ¡Ay, mierda! Eso también fue duro Mira Olvídate por ahora Olvida el futuro Olvida a Loki Eres un gigante Eres un gigante Y claramente estás por recibir poderes que aún no entiendes Vamos Vamos, caminemos Puedes ayudarme con algo y te enseñaré cosas Cosas De gigantes Vamos Vamos ¡No! 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 Loki, necesito tu ayuda ¿Qué es esto? Aquí, sígueme ¿A dónde vamos? Vamos a conseguir un poco de comida, plantar unas semillas, lo de todos los días Pero primero, quiero que conozcas a alguien Loki, te presento a Yala Hola, Yala Un placer conocerte Es una chica grande, ¿no? Sube Buena chica, Ganga Así que, supongo que sabes todo lo de campeón, de... ¿Yotnard? Sí ¿Quieres que te llame así? No, Loki está bien ¿Seguro? Campeón Entonces, ¿a dónde dijiste que íbamos? Tenemos que recoger frutas, si seguimos el río deberíamos encontrar algunas Aquellas flores por allá Silencios Bueno No, así se llaman Solo crecen en Jottenheim Mi madre y yo solíamos dormir la siesta en ellas cuando mi abuela y ella se peleaban Era uno de los únicos lugares donde ella encontraba paz L Sonidos Solos L outs Jottenheim все ¡Ajá! Aquí hay una. Agarrémosla. ¿Para quién es? Los lobos tienen que comer, ¿no? Nunca había visto una fruta así. Se llaman bulbos verdes. Mi madre me hacía comer uno diario. Para ser fuerte. Pero saben asqueroso. Aunque parece que sirvió. ¿Perdón? Parece que le gustas. Sí, claro que sí. ¿Podrías tomar ese? Lo tengo. ¿Esos lobos, te encargas de ellos? Lo sé. Son buenos amigos. No puedo esperar a conocer más. ¿Cuántas frutas más necesitas? ¿Tienes prisa por irte? No, solo... Debo salvar la vida de mi padre, aparentemente. Loki, tenemos tiempo. Veo algunas frutas allá arriba. Entonces deberíamos estar ahí. Arriba. Espera, ¿hablabas conmigo o con el Jack? Déjame ayudar. Gracias. De nada. ¿Después de ti? Escucha, sé que nos estamos divirtiendo y todo eso, pero quizás deberíamos hablar sobre lo que viste en el mural Lo que vi nunca sucedería, no me uniría a Odin especialmente si por eso pierdo a mi padre Si aprendí algo de mi madre, es que estas cosas terminan haciéndose realidad de una forma u otra He aprendido de mi padre a cerrar el corazón No, pero ahora no puedo, no por esto No alcanzo Ven ¿Sabes? Puede que haya pensado en ir a Asgard, pero nunca lo haría ¿Sí? Mi padre no me ayudaba a descubrir mi destino Pero cuando Odin y yo estuvimos a solas, se ofreció enseñarme Si estuviste a solas con Odin, te salvaste de morir fácilmente Es decir, no tan fácilmente Vayamos hasta esa cornisa Más fruta no la necesitamos, pero podemos recogerla ¿Cómo sabes si ya maduró? Mis padres me enseñaron, es un juego intuitivo Entonces, no se puede estar seguro de todo lo que va a pasar Estoy segura de lo importante Ay, Yala no puede meterse bajo ese tronco Eso es, vamos chica Conseguir ingredientes, alimentar a tus animales ¿Haces esto diario? Si no lo hago, morirán Parece mucho para alguien de tu edad Nuestra edad Ah, cierto En una de las últimas conversaciones que tuve con mi padre Dijo que lamentaba no poder protegerme Que tuviera que crecer tan rápido Al menos se disculpó Los padres hablan así, ¿eh? Bonita vista Ah, y espera Se pone mejor No, no, no Ya sabes, tal vez Odín te necesita para algo Oh, tal vez no es lo que parece Tal vez estoy engañando a Odín Ah, el engaño es algo que se te da bien Le mentí a mi padre un par de veces Ah, un maestro del engaño Los bulbos verdes van en este balde Oye, si necesito arreglar mi arco o algo, ¿puedo...? Claro, tengo algunos suministros en mi caja de herramientas Por cierto, dejé algo para ti en mi caja de herramientas Búscame junto al Yala cuando quieras irte ¿Se puede andar por aquí? Todo lo que quieras Bien ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Hay raíces por aquí. Tranquila, chica. Puedes lograrlo. ¿Tienes algún animal que pueda ir más rápido? No te ofendas, Yala. Por supuesto que sí. Pero no pueden llevarnos a ambos. Esto es mucho más fácil. Sí. Tengo esta. Hay más en el camino. Toma solo lo que necesites. ¿Ves? No necesitas eso. Las raíces se cortan fácil. Listo. Solo quitaré un poco. Con un buen giro debe bastar. ¿Así? Exacto. ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Por aquí hay más raíces. Realmente no le agrado. Claro que sí. Pero es que, aparte de mí, la otra persona con la que pasó el tiempo no es muy buena. ¡Ruggins! ¡En la cresta! ¡Loki! ¡Muéstrame el ogo! ¡Eso es! ¡Puedes lograrlo! ¡Me encargo! ¡Muéstrame el ogo! ¡Muéstrame! 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 ¡Saca! ¿Estás bien? Es raro cuando cambio. Como si no tuviera el control. ¿Necesitas tenerlo? Al menos, hay algunas raíces ahí abajo. Tómalas mientras buscamos una salida. Sin cuchillo, ¿recuerdas? Ah, sí. Supongo que no es una pérdida total. ¡Urda Uta! ¡Uta! ¡Uta! ¡Uta, Cobra! ¡Me tengo! ¡Uta! ¡No! ¡No! Bueno, quizás no quite raíces por un tiempo. No eras tú. Oye, parece que se abrieron camino por allí. Alcancemos a Yala antes de que aparezcan más. Estás bien. ¿Pero qué hay de ti, Loki? ¿Qué sientes cuando cambias? Solo... Furias. Una parte de ti desató al lobo con esa ira. Tal vez solo necesitas encontrar una parte que la guíe. ¿Cómo? Puedes luchar sintiendo toda clase de emociones, no solo ira. Si la ira lo desata, quizás otra te ayude a... ...seguir siendo tú. ¿A dónde va este puente? Espera. Lo disfrutaste, ¿verdad? Tal vez. De nuevo en casa. Sí. Dejemos estas raíces en el balde allí a la izquierda. Luego, tengo una última cosa que mostrarte. ¿Estás bien? Sí. Solo... ...deberíamos volver hacia el agua. Por aquí. No hay problema si nos quedamos un rato más. Quisiera... Ya sabes, reparar algunas cosas. Sí. Los trazos en este son muy vívidos. Oh. Guau. Qué cumplido. Me gusta mucho cómo usaste los colores en este. Ah. Ese pigmento azul oscuro en el cielo fue muy difícil de lograr. Pues lo hiciste. Es hermoso. Gracias. Uy, ese es mi favorito. Estoy muy orgullosa de esa mano. O sea, en serio. Mírala. Ah. No. Sí. Es genial. Es muy difícil dibujar manos. Realmente lo son. ¿Este está cubierto? Sí. No está listo para los ojos de cualquiera. Excepto quizás Yala. No puede ser tan malo. Quizás algún día te lo mostraré. Pero no hoy. ¿Sólo tres colores? ¿Y el resto? Eso es todo lo que necesito. Los mezclo para hacer el resto. Oh. ¿Tú puedes convertirte en algún animal? Aún no. Pero para ti eso puede ser algo de los dioses y no de los gigantes. Oh. Gracias por recordármelo. Perdón. Bromeaba. Por el túnel a la derecha, Yala. Hacia allí vamos. Ah. Sin salida. Pola. Ese hechizo me gusta mucho. Esconde este lugar perfectamente. Quizá fue por eso que no pude percibir a otros gigantes cuando vinimos padre y yo. Entonces... ¿Y esa alma en tu cuchillo? ¿Qué cosa? Hay... Hay un alma dentro de tu cuchillo. ¿Sabías eso? No. ¿El alma de quién? ¿Sabes? Quizás deberías mantenerla allí hasta que lo comprendas. ¿Y cómo...? Yo no voy por ahí robando almas. Por lo general, Yala se tarda un poco. ¿Qué haces? Me despeja la mente. Quiero ver cuántas veces la puedo hacer rebotar. ¿Te animas? Parece fácil. Ah. ¿Te ayudo? No. Creo que ya sé cómo. Quizá... Ah... Una... ¿Y ahora te ríes de mí? No me río de ti. Solo... ¿Ah, no? Me río de la situación. Ajá. Ah, bueno. Tal vez... Sí necesito ayuda. Tú puedes. Lánzala de lado. Lo importante es saber cuándo soltar la piedra. Bien. Mira esto. ¡Ah! Desatelo, Loki. Pero no pierdas el control. ¡Toma esto! ¡Toma! 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 ¡Me encargo! ¡Sí! ¡Quieta! Un poquito de esto, un poquito de aquí. ¡Yo te cubro! ¡Llega uno! ¡Kiopo! Por cierto, ese no contó. Mi último lanzamiento. Oh, mejor. ¡Salió un dragger del agua! ¡Excusas! Podemos volver a intentar más tarde. Lanzando sin mí, ¿eh? Bueno, tengo que mejorar. Nada mal. Ya estás aprendiendo. Muy apresurado. ¿Ahora dónde vamos? Tengo algo para ti. Una... especie de regalo. ¿Debería... asustarme? No. Ah... Yo, ah... No tengo nada para ti. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! Ah y, ah, ooh. Ah, ah, das. Ah... Ah, ah... ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Somos los únicos gigantes que quedan? Más o menos. Es complicado. Quiero saberlo. Será mucho más fácil mostrártelo. Lo prometo. ¿Qué pasa con mi profecía entonces? Si es cierta, ¿qué crees que debo hacer? No importa. No puedes cambiar tu destino. Puedes intentar lo que quieras para evitarlo, pero igual sucederá. ¿Me estás diciendo que nunca nadie ha cambiado... ...su destino? A ver, sí. Tal vez algunos detalles cambien, pero el punto final sigue siendo el mismo. Es mejor recorrer tu camino que oponerte a él. ¿Qué es eso? Un elevador. Tendremos que dejar a Yala. Vamos a subir. ¡Fara! No te ves muy entusiasmada con aquello del... regalo. Significa que estamos llegando al final. ¿Y eso qué significa? Lo... entenderás cuando lleguemos. Es el momento de cumplir el final de mi profecía. Sígueme. Me encargo. ¡A ver! ¡A ver! No... ¡Yo te cubro! ¡A ver! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo puedo! ¡Suscríbete! 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 ¿Rover? Oye, cuidado. Vara. Gigantes. ¿Esto era de los gigantes? Estos son los gigantes. Podían elegir. Entrequedarse en Jotunheim. Esperando que Odín encontrara la forma de masacrarlos. O esconderse. Mi padre ayudó a que sus almas se convirtieran en esto. Y antes de morir. Me las dejó a mí. Dentro de ellas. Encontraron paz. Ahora son tu responsabilidad. ¿Estás segura? Bueno, es lo que vio mi madre. Se supone que debes saber qué hacer con ellas cuando llegue el momento. ¿Y cuándo será eso? No lo sé. Regresemos. Esta es una enorme responsabilidad. Lo es. Y es toda tuya. Oye, ¿estás bien? Sí. Sí, pues solo terminé. Supongo. Ahora que te las di, ya hice mi parte en todo esto. ¿Puedes venir conmigo? ¿Podríamos pelear juntos contra Odín? Si tuviera que pelear a tu lado, no desaparecería de tu maldito mural a mitad de camino. Entiendo. Bueno. No deberíamos separar el grupo. ¿No crees? Sigamos. Ah. El pico más alto de los reinos. La única otra vez que estuve en Jotunheim, estuve allí con mi padre.